El Pideal nos enseñó a nosotros a trabajar siempre con muchísima intensidad y a no temerle a los golpes y a volver a empezar de cero. Volvemos a empezar, no importa, volvemos a empezar, pero acá no se deja un día de transmitir desde resumen. Acá no deja de salir el periódico, acá ninguna corresponsabilidad se para. Y esto se denuncia como hay que denunciarlo. Y hay que tirarle la pelota justamente al tejado de quien nos está agrediendo. Esta respuesta ahora es lo mejor que me llevo de este viaje, compañero. ¿Por qué es la unidad? Hoy ya resumen, ayer fue tiempo, la otra semana otro medio alternativo. Mañana ¿cuál va a ser? Esta es la respuesta que necesitamos desde todos los lugares. Organizativa, política, de propaganda y de respuesta fuerte de levantarnos, de santarnos orgullosos de nuestro pasado, de lo que nos hemos hecho, de lo que tenemos, de lo que tenemos que conseguir. Y salir con fuerza a intentar acorralarlos nosotros a ellos. Este gobierno representa lo peor del pensamiento argentino. Esta no es la cultura. Esto nada tiene que ver con nuestra historia. Ni con Cortázar, ni con nuestros desaparecidos, ni con San Martín. Hay una ficción instalada. Que hay que denunciarle, que hay que quitarles la careta. Y en ese trabajo tenemos que estar todos. Acá lo que está en juego no es un medio, ni es dos años, ni es un trabajo. Acá está en juego el destino de la patria. El plan que tienen, y lo tiene Macri, es un peón de los yanquis. El plan que tienen es de acá 15 años. Ah bueno, van a ir tratando de amedrantarnos para acorralarnos. Esto lo van a hacer en lo cotidiano. Y esta es la respuesta que necesitamos. Nosotros expresamos, por supuesto, desde nuestra modestia en Cuba, desde nuestras posibilidades pequeñas de comunicación, para dar todo el apoyo a la dirección nuestra de Resumen Latinoamericano en Argentina, a denunciarlo en todos lados y en todos los idiomas, para que esto se conozca y se levante la solidaridad alrededor de ustedes. Pero es la solidaridad, no solo con Carlos, con María o con Resumen. Es la solidaridad con nuestra patria, con cada uno de ustedes, compañeros. Todo esto es la victoria de este percance que tenemos. Que estemos juntos. Esto es una victoria, porque hace mucho que estamos lentos en reunirnos. Lentos en pensar qué podemos hacer. Porque hay muchas maneras de frenar el ímpetu de tener una sociedad distinta. Hay muchas maneras, inclusive maneras democráticas. Están frenando un cambio social en serio, porque ellos no tienen alternativa. Nosotros tenemos razón. Siempre tuvimos razón. Nos falta fuerza. Y esto es fuerza. Esto es fuerza y van a tener que amacarse. Porque cuando nosotros nos unimos, nos multiplicamos. Nosotros somos, no somos votos, no somos ese invento para el dominio. Nosotros somos personas que queremos un país distinto, que queremos la igualdad, que todos seamos iguales. ¿Cómo puede ser eso perseguido si no son animales, si no son hijos de puta? Y lo que han hecho es eso. Esto es la demostración de que todo se puede. Todo se puede. Cuando hay la reunión.